La propuesta de ampliar horarios en lugares de esparcimiento es un tema que está siendo analizado en conjunto con municipios de la región Lajabajío. El síndico Eduardo Guillén informó que se realiza un análisis sobre el impacto que traerá consigo, ya que se tiene que tomar en cuenta aspectos como hora de apertura, cierre y sanciones. Aunque aún se desconocen las horas que se prolongaría la vida nocturna, se espera que se pueda tener una respuesta al comenzar el 2014, ya que este tema viene unado con la reforma del Código Territorial y los reglamentos de negocios comerciales y uso de suelo. Cabe señalar que la próxima reunión con los municipios involucrados se llevará a cabo a fin de mes en el municipio de Tarimoro. En ella participó los apaseos, Tarimoro, Cortazar, Villagrán, Comunpor, Juventino. La situación es, primero, ver si es factible la homologación de los horarios, ver la cuestión de sanciones, ver la cuestión si hay factibilidades para colgar el uso de suelo o no. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Milred Mendoza.